Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, pero también más temprano cuando hacíamos los comentarios, estamos ya en comunicación con Mavi La Huerta, si ustedes la conocen bastante bien, ella es periodista, tiene un programa de televisión que es muy seguido y ha tenido la gentileza de esta mañana. Danos unos minutos para que nos pueda hacer llegar sus comentarios, sus reflexiones sobre lo que estamos viviendo en nuestro país. Se han habido cambios importantes en materia política, hay también una serie de decisiones que se han venido tomando y anuncio que el presidente de la República ha hecho el 28 de julio, que se ha dicho van a tener seguramente una continuidad y un desarrollo en la presentación que hará su primer ministro, el señor Pedro Cateriano, el próximo 3 de agosto en el Congreso de la República. Mavila, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, glad ser a ti, gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo y más aún intercambiar ideas en momentos como lo que nos está tocando enfrentar ahora. ¿Qué momento Mavila nos está tocando enfrentar ahora, dirías tú, si es que tenemos en cuenta que el gobierno, por ejemplo, acaba ya de manera clara de admitir lo que hace no mucho, no había admitido que el número de personas por sospecha de COVID podrían ser personas que murieron por COVID y eso puede llevar a que la cifra no solo aumente 5 o 6 mil muertos, sino que pueda llegar a ser hasta 43 mil, lo ha dicho la propia ministra de Salud. ¿Eso te parece un cambio significativo en el gobierno? ¿Qué significa concretamente? Sí, sin duda. Mira, nosotros abordamos el tema el 29 en el programa a propósito con uno de los integrantes del equipo de COVID-19 del Ministerio de Salud que precisamente se está encargando de aplicar una metodología para llegar a la cifra real. Y lo que iba comentando el doctor Cárcamo durante la entrevista era muy revelador en cuanto te ponía al descubierto una serie de carencias, de instrumentos, de conocimientos, incluso en algún momento llegó a afirmar que era probable que la mitad o más de la mitad de los médicos que estaban trabajando durante la pandemia no tuviesen la capacidad suficiente para llenar un certificado de defunción. No sé, quiero pensar que fue una exageración del doctor, pero lo que va quedando claro conforme avance, y por eso me refería a los tiempos que vivimos, es a que tenemos que hacer cambios estructurales en la gestión estatal, en el aparato estatal, más allá del tamaño, en la eficiencia. Hay algo que no está funcionando bien y que no funciona bien hace rato, y que se ha venido de alguna manera encubriendo gracias a la informalidad y a esta falsa sensación de bienestar en la que vivíamos, digamos, algunos, porque no todos vivíamos, o percibíamos antes del inicio de la crisis sanitaria. Y si tomáramos en cuenta dos eventos políticos significativos de los últimos días, ¿dirías que el presidente es consciente de ese momento o ha perdido un poco la convicción por esa reforma que antes nos hizo notar en justicia y en temas anticorrupción y temas de política? Me refiero al cambio del gabinete y al discurso que ha hecho el 28 de julio. Claro, yo creo que el presidente lo que ha hecho es un discurso que es distinto al discurso que hubiera tenido si Pedro Cateriano ya contara con el voto de confianza en el Congreso. Es decir, no podía ser un presidente confrontacional, no podía presionar al Congreso, primero ya no tiene las herramientas legales para presionarlo, es un gobierno que no se preocupó de tender alianzas en el Parlamento, no tiene una fuerza política allí que la represente, ni siquiera un aliado o un socio, como te decía, no tendió ese puente, y por lo tanto su posición para exigirle al legislativo cosas ha cambiado. Claro, puede hacer una exhortación a la unidad, pero esa ya es una exhortación un tanto en el aire que dependerá de la voluntad que tenga el Congreso en apoyar o no, en hacerle caso o no. Él puede hacer un llamado a dejar, por ejemplo, los intereses particulares en una campaña electoral para pensar en una agenda país. Puede proponer un pacto Perú, pero ya es un presidente que definitivamente no tiene el poder que tenía en los últimos dos años, cuando los mensajes fueron claramente distintos, y cuando hacia el final de los mensajes incluso el presidente lanzaba esta suerte de misiles, sorpresa como la convocatoria a un referéndum, o de pronto una, no exhortación, sino una exigencia legislativa mucho más contundente. Creo que estaría delegándole a Pedro Cateriano, que es una figura con mucho más experiencia política, y además experiencia en confrontación política, este papel que él ya sabe no va a poder desempeñar. Me atrevería a decir que esa va a ser una actitud de Vizcarra en lo que queda del gobierno, tratar de hacer lo mejor posible. Dime. Pero como tú bien has dicho, Mávila, no depende solo de la buena voluntad, lo que el presidente tenga en la cabeza, de cómo quisiera que acabe su gobierno y cómo le vaya en estos meses. Va a depender mucho de esa discrecionalidad de los otros, de cómo reciben o no reciben lo que el presidente quiere. Y si vemos ese otro lado, ¿cómo lo ves? Planteando dos cosas que tú también has mencionado. El Pacto Perú, que es a la clase política, y al Congreso le ha dicho, hagamos una agenda conjunta, mucho más concreta, en torno a temas concretos. ¿Crees que van a sintonizar? ¿Crees que le va a ser útil ese llamamiento, digamos, a los otros, que lo van a responder con cordialidad? Me temo que no va a ser una tarea fácil. Me temo que no porque tienes una situación que desde que ocurrió lo de la disolución del Congreso, por lo menos yo lo tenía claro y mucha gente también, estás en campaña, ya estás en campaña. Cuando el presidente anuncia que no va, aclara que él no va a perpetuarse, que no se piensa quedar, y empezamos a discutir los temas de la Comisión de Constitución, las nuevas reglas para las elecciones, lamentablemente el Congreso que tenemos hoy es un Congreso de corta duración, es un Congreso que seguramente llamará al ministro a exigirle cuentas, pero que va a aprovechar, creo yo, las debilidades que está mostrando el gobierno, los sinceramientos en sus debilidades, sobre todo para capitalizarlos en la campaña. Por eso te decía, son tiempos complicados, porque no son tiempos en los que siquiera puede existir una tregua. No están las reglas completamente claras, todavía no se ha terminado de discutir en qué condiciones se van a llevar a cabo las elecciones. Las fuerzas políticas están todavía barajando, ni siquiera los candidatos que conocíamos hasta hace algún tiempo son confirmados. No sabemos si Salvador del Solar postulará o no postulará, no sabemos si Julio Guzmán será la cara del partido morado con una bancada, no está claro todavía ello. Tenemos más o menos indicios de que Acuña sí va y está haciendo cosas para ir y para facilitarse un camino en la campaña, claramente a través de la Comisión y de congresistas como Chejade, pero me temo que ese llamado del presidente no va a tener eco y que este último año el Ejecutivo va a tener que jugar solo. Eso es lo que yo me temo. Ahora, y sobre esa correlación que se puede generar posterior al llamado que ha hecho el presidente de la República, te pregunto, así como el presidente, dices tú, ha autorreconocido en la práctica que entra más débil el último año porque no solo no tiene herramientas constitucionales para disolver ni nada por el estilo, sino que desgastado por la pandemia, así como él es consciente de eso, ¿crees tú que el Congreso es consciente de que más bien hoy está más fuerte que el presidente en eso, pero que la distancia entre ambos en su relación con la gente todavía es amplia a favor del presidente? ¿El presidente podrá jugar a y yo tengo una buena relación con la gente y por lo tanto ahí todavía me puedo respaldar? ¿O crees que eso se está también de alguna manera disminuyendo? Claro, por eso me refería a que el presidente va a jugar solo. Es decir, él ha hecho este llamado conciliador en el frente político, pero en el frente ciudadano va a tener que utilizar sus mejores fichas para lograr dejar algunas cosas más o menos encaminadas o señales de que hizo lo mejor posible en esta nueva etapa de la emergencia sanitaria, de la pandemia. Ahora, si el Congreso es consciente o no, con el Congreso siempre es difícil adivinar si toma conciencia de algo o no. Lamentablemente es la historia de los últimos congresos y representaciones que hemos tenido en el país. El último Congreso dejó claro que no tomaba conciencia de cuán distante era de la población hasta el último de sus días, cuando le cierran la puerta a Salvador del Solar. O sea, estaba claro que no eran conscientes del espectáculo que estaban dando al país. Entonces, este Congreso, nuevamente te digo, con las intervenciones, por ejemplo, lo que se ha decidido en ética, mandar al archivo el tema de los viajes o de los gastos de instalación, es claramente un Congreso que no termina de tomar conciencia. Cree que porque es nuevo, corto y distinto al anterior, no tiene el pasivo de la imagen del Congreso como institución, pero el Congreso es una institución desgastada. Y lamentablemente, te digo, van a tener como prioridad el tema de la campaña electoral. Eso es lo preocupante ahora. Yo no espero nada del Congreso más allá de discusiones que puedan, no sé, marcar quizá los límites y el ambiente en el que van a competir las fuerzas para hacerse del poder el próximo año. No espero. Espero del presidente que, consciente de todas esas carencias, el sinceramiento de las cifras, es un primer reconocimiento de que las cosas no funcionaron como él quería, ¿no? No lo ha dicho él, pero Mazzetti sí ha tenido las agallas que no tuvo Zamora para decirle al país lo que estábamos esperando escuchar y lo que todos sabíamos. Eremos en otra voces. Ahora, es verdad también que poner a Cateriano de primer ministro, poner a Mazzetti de ministra de salud, más allá de que sea el presidente que lo diga o no, es que el presidente está de acuerdo con que hay que decirlo ahora, porque si no hubiera, digamos, tenido otro tipo de gabinete. Creo que es un nuevo momento para el presidente, pero te quería preguntar, Mávila, cuando te refieres a vamos a ver cómo juega el presidente de cara a la gente para sentar algunos temas que mantengan una buena relación. ¿Qué temas, por ejemplo, te parecen que son importantes y cómo hacer para que no entremos a una competencia demagogia entre el Congreso y el Ejecutivo de cómo relacionarse mejor con la gente? Porque los dos están básicamente en los mismos temas, pero con perspectivas y miradas distintas. Y entonces el juego de la popularidad es bueno a veces, pero es pernicioso muchas veces también. Y otra cosita que quiero incorporar. El otro día, Fernando, tú estás me decía acá y con razón una cosa. Me dice, yo creo que más bien el Congreso tiene claridad en lo que quiere. Y por eso es que la reforma no quiere hacerla de cara a lo que ellos recomendaron. Quiere otra reforma. O sea, ellos tienen claridad en una cosa que no es lo que todos queremos, pero sí tienen claridad en torno a que este partido que están jugando previo es de cara al 21 y están posicionando lo mejor que pueden. Eso lo tienen clarísimo. Pero sí me gustaría reforcer un poquito más su punto de vista sobre qué crees que debe hacer el presidente. A ver, por ejemplo, el anuncio del bono para los huérfanos declaramente es un anuncio que busca empatar con la población. O sea, conseguir una empatía con la población. Este sentimiento que faltó o que no notamos en el mensaje que uno decía, caramba, es un momento de dolor, es un momento de pérdida de vidas, como si se percibió, por ejemplo, la atmósfera de la ceremonia al día siguiente. Pero el mensaje presidencial no. El mensaje presidencial era, a ver, el presidente está hablando de un mundo en el que no estamos viviendo. No hay un sentimiento de aflicción por la cantidad, no solamente de muertos, hablemos de la cantidad de empresas quebradas, de la cantidad de puestos perdidos, de una crisis que se va a sentir mucho más en unos meses. Hoy la gente todavía está comiendo o préstandose, comiéndose los pocos ahorros o préstandose dinero. Esa capacidad que va a tener de endeudamiento o incluso de conseguir un préstamo se va a acabar en unos meses. La situación económica se va a complicar. Entonces, el presidente opta por un subsidio más, una figura más, anuncia el segundo bono y luego habla de esta fórmula que para él ha sido la única fórmula posible de sacar adelante proyectos, que es el esquema gobierno-gobierno, gobierno-gobierno. Entonces, en todos los casos, tú te das cuenta que hay una clara claudicación a un empoderamiento del ejecutivo como administrador. El esquema gobierno-gobierno nos lo venden como muy exitoso, pero vamos, se ha dicho en los últimos días, es un claro reconocimiento casi como el de las cifras a que el Estado peruano no es capaz de desarrollar sin que haya atisbo de sospecha de corrupción en cualquier proceso, en un expediente técnico elemental para continuar una obra de envergadura. No hay capacidad para manejar conflictos sociales. Sí, pues, no, justamente por eso me parece que es un nuevo momento del gobierno porque, claro, el presidente de la República, a diferencia de lo que creo yo el otro día trataba de decirnos el presidente del Consejo de Ministros que era un presidente de centro izquierda, el presidente es un presidente pragmático, muy pragmático, por eso es que dice si no funciona la reconstrucción del Norte con toda la fórmula que se han experimentado, gobierno a gobierno, pues, como los panamericanos y ahorita le entrego todo. ¿A qué está jugando? No está jugando ni a un nacionalismo ni a una defensa del Estado, está diciendo lo que quiere es que lo haga. La gente quiere que lo haga. Es una dedicación como tú dices, una claudicación. Pero, ¿cómo va a funcionar? ¿Crees tú, Maguila? Porque no va a depender, no es tan discrecional la relación del presidente con la gente porque la gente hoy reclama. o sea, no es que la gente esté esperando lo que el presidente les dé y la gente se queda tranquila. Espinar es una muestra clarísimo de eso y no se ha resuelto. Pero a lo que voy con esto es a lo siguiente. ¿Cómo se va a conjugar estos, esta situación? La reactivación económica, ¿no es cierto? Con la salud, pero con los otros derechos también. O sea, porque no es solo un asunto preservar la salud para reactivar la economía. También hay otras cosas que en el camino se van a reclamar y con razón. ¿Cómo lo ves? Porque el presidente de la República parecería tiene o tenía un enfoque y Cateriano tiene otro. ¿Cómo se va a conjugar eso en hechos concretos? Por ejemplo, ¿en qué tema en particular? ¿Tienes algún tema en particular o es su mera relación con la gente para conservar esta popularidad que si bien ha sufrido una merma, todavía, como decíamos, le favorece? Si uno compara, por ejemplo, el desgaste que son los presidentes en su tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en la relación que muy enfáticamente busca establecer el presidente del Consejo de Ministros que yo la verdad no entiendo mucho por qué la gente se sorprende que sea una persona muy a favor del mercado y la proinversión es lo que siempre Cateriano ha sido y creo que ha sido, como he dicho, intelectualmente honesto siempre. Él siempre ha pensado eso y el presidente lo ha convocado sabiendo que es así. Entonces, ¿a qué voy yo? Ha dicho el presidente en su discurso, que es la primera vez que lo dice, de los tres años que da, que hay una cartera de cerca de, me parece que 58 proyectos mineros que hacen una suma de 47 mil millones de dólares o al revés, no me acuerdo bien la cifra, pero por ahí va. ¿Ya? Y eso está muy bien y hay que tratar de, por supuesto, sacarlos adelante, pero cada caso tiene su complejidad. Si tú quieres sacarte a María, tienes, digamos, una resistencia que cuando al presidente le tocó resolver, el presidente ni sí ni no, todo lo contrario. Al final sacó una fórmula y paró el tema. Ahora, ¿cómo van a resolver, por ejemplo, cuando quieran reactivar otro proyecto que tenga resistencia de la población? ¿Cómo lo van a hacer? A eso me refiero, es decir, porque quieren que salir, pero a la vez, ¿cómo van a tratar esta resistencia? Así es, pero yo lo que pienso es que, a ver, no la tiene fácil, por lo mismo que tú describes, no la tiene fácil el presidente. Un año, un año es un tiempo en el que no vas a poder hacer todo lo que has prometido. No vas a entregar en 2021 con la obra de la línea 3 y la 4 terminada, ¿no? Pero probablemente puedas tener un contrato firmado, un expediente técnico, es decir, algún tipo de avance que exhibir. El ministro de Educación nos comentaba, por ejemplo, a propósito del escándalo de las tablets, de este contrato frustrado para la compra de tablets. Nos decía el otro día en el programa, yo quiero exhortar a que la reforma digital de la educación continúe, porque las tablets tienen una vigencia de cuatro años. Entonces, vamos a hacer una compra directa, reconociendo que el tema de la licitación había sido un desastre. Ok, sale el lunes, el lunes ya, empiezan con el tema de la compra directa. Compran las tablets y ellos van a decir, aquí están las tablets, por favor, continúen con la reforma de la digitalización. Acá está nuestro estudio, nuestra propuesta, ¿no? Y me parece, esta es una sospecha y quizás una audacia de mi parte, que Cateriano, Massetti y los otros rostros más fuertes, la misma Gloria Montenegro, de repente, podrían desempeñar este papel de policía malo con un presidente que haga de policía bueno. Entonces, vas a tener un presidente que va a acercarse en el tema de los conflictos, va a ser, pero los que van a ir a la confrontación o al desgaste no va a ser el presidente, van a ser esta suerte de personajes que le sirven políticamente. No estoy desconociendo la capacidad ni de Massetti ni mucho menos de Cateriano, pero políticamente, por algo, el presidente toma una decisión tan drástica, como decías tú, de cambiar a Vicente Zavallos, que tiene claramente una posición ideológica y nos lo dijo también, yo soy un hombre de izquierda. O sea, ¿cómo es posible que en el último año de un gobierno, o cómo se explica, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica que hagas un cambio así, ¿no? De diametralmente opuesto de un pensamiento a otro en la presidencia del Consejo de Ministros? Es porque necesita a Cateriano. Lo sabe, necesita a Cateriano para, de alguna manera, proteger esa relación con la gente. Si la gente odia a Cateriano o lo responsabiliza, entonces, por lo menos, va a tardar en responsabilizar a Vizcarra. Me parece que este es un poco el ajedrez político. Sí, ahora, no, es verdad que en ese sentido Cateriano es un parachoque más consistente, ¿no es cierto?, en términos políticos, porque además tiene una capacidad comunicativa que me parece es por encima del promedio de la política de nuestro país, ¿no? además, noticias y no las cuestiones, es decir, yo escucho a la doctora Mazzetti y ella dice, bueno, así es, así están las cosas y así son. Entonces, no te da pie para que tú, pero doctor, es su responsabilidad, no, es muy contundente y por eso estos personajes que saben darte las malas noticias con argumentos de por qué son tan malas, son necesarios hoy más que nunca para Vizcarra. Sí, yo también coincido con eso y creo que a diferencia de lo que muchos plantean que a Pilar Mazzetti le han puesto por su conocimiento de salud, que lo tiene, sin lugar a dudas, no lo voy a desmerecer, es una persona muy reconocida y yo creo que es centralmente política, es una mujer que hace política sin ser de lo que imaginamos es ser político y lo hace bien, yo discrepo con ella algunas cosas porque parece que caracteriza a veces equivocadamente algunas cosas pero es firme y me parece que sintoniza con el estilo de Vizcarra pero tal vez Maguila y te pregunto ¿no será que el presidente hace que no sería la primera vez una convocatoria lanza este tipo de cosas hacia los otros políticos los otros partidos pensando en que no va a funcionar ¿no? y que estamos equivocados quienes decimos oye pero el presidente se equivoca porque el acuerdo nacional debería fortalecerlo pero de repente es convocar para que nadie venga y para tener ahí un argumento de decir o sea encima que me critican me cuestionan no vienen no tienen ideas entonces yo voy y eso sí funciona con la gente o sea la gente se vincula muy fácil con el que se queda peleando solo al final y eso creo que Vizcarra es un claro ejemplo de eso claro claro porque al no tener tienes razón al no tener las herramientas legales ¿no? para decir propongo una reforma y el congreso no me la aprueba ahora propone un pacto y propone dejar por escrito mi legado será esta convocatoria y este llamado a sentarnos en la mesa para poner los temas que deberían ser de discusión durante la campaña ¿no? alguien me decía el presidente no tiene ningún tipo de papel formal ni debería incluso participar en campaña no debería siquiera sugerir los temas él está completamente al margen me parece que era Carlos Bruce el que comentaba en ese sentido pero Vizcarra como bien dices ahora es una persona inteligente para poder incluso tener ese cálculo menudo que acabas de mencionar convoco a un pacto porque nadie le va a cuestionar a si no tenga la atribución formal y nadie va a decir que es una mala idea sentar a todos para poder decir esto esto y esto son los proyectos más importantes en el país o las líneas de trabajo que deberían seguir el futuro gobierno a través de sus poderes de ejecutivo legislativo y judicial entonces creo creo que sí que sí que puede ser una idea interesante convoco pero nadie viene o convoco y finalmente es un saludo a la bandera más se asiste se toma una foto y él termina siendo un presidente convocante conciliador que llama y que bueno si finalmente estas cosas no funcionan queda el testimonio de la convocatoria y la foto para el recuerdo no no y además la justificación para un accionar distinto que pueda partir ya en ese momento siguiente decir oye lo intenté lo quise hacer pero no sale porque ellos no quieren hacerlo eso digamos es muy importante y creo que al presidente la ha venido funcionando con más efectividad en algunos contextos que en otros pero siempre es eso importante o sea la popularidad del presidente que uno ya lo conversamos contigo hace un tiempo aquí ¿no? tenía 80% pero no era un presidente de 80% entonces ¿dónde sale ese 80%? sale justamente de que la gente no ve a los otros no hay otros actuando entonces cuando ven al otro que con todos sus errores está con las mangas de manga y sale y pelea entonces la gente dice hay que apoyarlo y me parece que a eso está jugando también ¿no? No, completamente Vizcarra tiene la imagen de una persona bien intencionada ese es su mayor capital es una persona que a los ojos de la población es alguien con buenas intenciones al que siempre le están poniendo obstáculos los de su equipo los del otro ahora y te quería preguntar porque tengo que ir lamentablemente terminando porque los tiempos nos complicaron hoy día más temprano tiene que ver con esto que se ha difundido el día de ayer y que ha sido por supuesto centro de discusiones en torno a esta empresa además América Noticias lo difundió lo difundieron otros medios de comunicación a la que está vinculado el papá de la ministra de economía que ha contratado con una instancia el ministerio de agricultura por cerca de un millón y medio de soles y se difundió como digamos la vulneración clara ¿no? cierto y fehaciente de la ley porque un familiar de primer grado de un funcionario de ese nivel no puede contratar con el Estado pero después se ha conocido que el señor como ha dicho su abogado de facto desvinculado de la empresa desde el año 2015 está en un juicio terrible porque no lo quieren sacar del accionariado ¿qué piensas del hecho? pero ¿qué piensas también de digamos lo que ha habido detrás de esa difusión? yo creo que los medios por supuesto no han estado con el interés de traerse abajo al presidente pero sí pues hay un elemento ahí que ha quedado vacío de poner este dato que no salió ¿no? sí claro ahora como dices si se ha aclarado la situación del padre de la ministra quiere decir que la información no salió del todo completa no apareció en un principio como pasa mucho en el Perú es decir sale una denuncia aparentemente grande impactante y luego con los días la cosa se va desinflando ¿no? pero tú me preguntas exactamente por el impacto que esto pueda tener en el presidente o en el comportamiento de la prensa no trato por eso porque creo yo esto que tú llamas casos que se van desinflando en el camino va a terminar beneficiando al gobierno porque va a decir que había un interés de querer vincularlo a un hecho que no era real a eso me refiero ¿no? a cómo puede terminar siendo esto utilizado por los sectores sí que es verdad que no quieren al gobierno para tratar de generar un ambiente de desestabilización ¿no? Sí es una práctica vieja que tiene el parlamento pero creo que es un recurso desgastado y que como tú bien decías Vizcarra si algo lo ha caracterizado a lo largo de este gobierno y me imagino lo seguirá caracterizando en esta última etapa es haber detectado precisamente esas estrategias que han tenido sus adversarios políticos pero que han estado absolutamente desgastadas por el mal uso que se le dio ¿no? cuando un jugador de fútbol repite la misma el mismo engaño o la misma estrategia para poder anotar un gol meter un pase sin que el otro se cuente se vuelve predecible en determinado momento le pasa a cualquiera entonces creo que creo que eso Vizcarra lo ha detectado bien y puede capitalizar además como te digo ahí vuelvo a creer o insisto en que tener a un Pedro Cateriano con reflejos más rápidos para revertir la cosa también contribuye ¿no? a colocarse en la situación de víctima y a casi los mafiosos de siempre al otro lado petardeándonos claro claro y además yo creo que el presidente si bien es cierto su discurso ha sido bastante discutido en términos de que no ha sido o no ha traído las sorpresas que nos habían traído los anteriores yo lo que más bien sostengo es que creo que algo de tiempo tiene para salir con otras sorpresas y ojalá sean en el buen sentido me da la impresión de que él sí es una persona que apuesta por la democracia tiene una convicción por la democracia y toda sorpresa que sea buena que pueda ser en este tramo que le falta estaría bien porque de lo que se carece ahora es de iniciativa política y como tú bien dices si eso no lo llena alguien que tiene buena voluntad lo va a llenar alguien que tenga lo contrario y ese sería un problema mayor para el país ¿no? Totalmente la audacia hay que reconocérsela a Vizcarra el pragmatismo hay que reconocérselo el viraje que hemos comentado de Ceballos-Acateriano es una audacia que el presidente ha sentido estaba por encima incluso de una elección personal no era una elección probablemente que él hubiese tomado en otra coyuntura pero tenía que tomarla él ha sentido que el deber en ese caso estaba por encima del querer Sí, pues si vamos a ver Cateriano también en su real dimensión ¿no? porque se ha inaugurado teniendo que justificar cosas bien discutibles como la elección de su ministro de trabajo ¿no te parece Mávila? Yo decía ¿cómo a Cateriano se le ocurre meterse en un problema de esa naturaleza? o sea, de verdad por más ánimo que le meta la justificación no es justificable esa elección yo no tengo nada con que sea joven que sea buena gente que sea un buen abogado nada de eso pero el momento no requiere pues una improvisación de ese tipo ¿no? tú se lo has hecho notar también Sí, sí bueno es complicado porque a ver es como las canas ¿no? o sea, ¿cuáles son los méritos para? pero hay que tener en cuenta que la dificultad que debe haber tenido Cateriano para conformar un gabinete yo supongo que había que hacer el cambio y había que hacer el cambio y va moviendo en el camino ¿no? bajo esa estrella de pragmatismo que ilumina Vizcarra Sí, pues no, pero yo creo que con la llamada de Cateriano sí podían haber aceptado otros yo creo que ahí se ha equivocado yo creo que ahí se ha equivocado ojalá digamos el ministro después nos sorprenda ¿no? de pronto es un genio y de verdad que nos sorprende ojalá ojalá pero yo hubiera apostado por alguien para un momento como este de un peso mayor ¿no? yo hubiera apostado por un Cateriano que sepa de trabajo eso hubiera esperado yo ¿no? porque Cateriano siempre tenía esa posibilidad de convocar no sé por qué no lo entiendo acá lo importante es economía y trabajo ¿no? economía y trabajo son un binomio clave clave ¿no? entonces es como dejar a María Antonieta Alba con voy a con cual asistente de María Antonieta ¿no? me refiero en términos de estrategia de reapertura económica sí pues pero pero bueno Mávila muchísimas gracias vamos a esperar vamos a esperar de pronto yo como siempre digo si la gente me sorprende yo no tengo ningún problema de decirme equivoqué soy un sonso no la vi no importa pero la cosa es que la defuncione Mávila muchísimas gracias que te vaya de lo mejor gracias por haber conversado con nosotros esta mañana que te vaya muy bien Mávila Huerta se ha conversado con nosotros que te vaya muy bien muchísimas gracias